Y el incremento del precio de la gasolina sigue causando estragos. Y esta vez los afectados serán los pasajeros del aeropuerto Pullman en la ciudad de Flagstaff. Y es que la aerolínea de United Airlines ha anunciado que retirará su servicio a partir del próximo 30 de octubre. Y a partir de esta fecha no habrá vuelos directos de Flagstaff a Denver ni Colorado de parte de United Airlines. Se espera que para el año 2023 puedan restaurar los servicios. La aerolínea también ha reducido sus rutas a nivel nacional debido al poco personal.